Capítulo 22 El Shinobi de la armadura de vapor 24 de febrero del año 846 Camino de Rai no Kun y luego de unos días de haber salido de la aldea en dirección a la gran nación del noreste y tomar las respectivas desviaciones para el destino que les deparaba, el equipo 8 iba con todos sus integrantes sumidos en sus propios pensamientos, debido a que las misiones de rango D eran realmente molestas y estar en su primera misión rango C, pese a la alegría de hacer algo más importante, los tenía llenos de temor, pero había un miembro del equipo que iba muy diferente del resto, ese miembro era algo, decidió que el camino a finalizar su misión debía ser lento para que los chicos se familiarizaran con las zonas y en un futuro cercano o lejano, no se perdiesen de sus destinos o vueltas a casa, debido a todas las misiones que seguramente realizarían siendo un equipo tan prometedor, sin embargo, su relación con sus alumnos no era lo mejor ya que según sus conclusiones, ellos eran muy distantes con ella, debido a su forma de entrenarlos. Es increíble que hasta el morenito sea tan distante conmigo luego de esa mirada tan perdida en la academia. Debería dejar de comportarme como una perra con ellos, pero... Anko quería ser amable con estos chicos, pero siempre prevalecía su rudeza debido a los tratos tan malvados que sufrió en la adolescencia luego de su regreso a Konoha, tras haber traicionado a la aldea junto a su sensei, el traidor y shinobi de rango S en el libro Bingo, Orochimaru. Eso le cambió la vida por completo. Aquellas torturas impuestas por los miembros de interrogación así como por Danzo Shimura, eran pesadillas constantes para ella y se reflejaban en su piel cicatrizada bajo la enorme gabardina que siempre portaba. Los comentarios de los demás ninjas aún le atormentaban la cabeza, nadie parecía querer volver a confiar en ella. Y la marca impuesta por Orochimaru en su cuello era prueba de que cargaría con ello para siempre, ya que casi nunca podía dormir apaciblemente y sus descansos eran muy cortos por el dolor que le provocaba dicha marca, así que su salud mental tampoco era la mejor de todas. En opinión de sus amigas, más bien ha sabido sobreponerse ya que solo con ellas, deja de ser esa chica de máscara sádica que en el fondo solo quiere ser aceptada y estar protegida. Saliendo de sus pensamientos, Anko se enfocó nuevamente en la misión que debían llevar a cabo. Llevaban ya un par de horas de viaje y a un lado del camino se encontraba un pequeño canal de río por el que fluía el agua tranquilamente lo que lo hacía un buen lugar para descansar y refrescarse luego de esa tarde tan calurosa que los atormentaba. Chicos, creo que es buen momento para descansar, comentó Anko con una actitud relajada pero animada para alentar un poco a su equipo. Como ordene fue la simple respuesta de los chicos, mientras los tres se dirigían al riachuelo a recargar sus cantimploras las cuales ya se encontraban vacías y Anko los miraba con un peso sobre sus hombros, el cual siempre le decía que confiase y fuese con ellos, quien ella es realmente. Por supuesto, no dijo nada y respetó su espacio en lo que ella ideaba un plan, mientras los chicos en el riachuelo tenían su propia conversación. ¿Creen que estamos siendo muy duros con Anko Sensei? Preguntó Hulk, digo, deberíamos tener una relación más tolerable siendo sus alumnos a pesar de que ella realmente es difícil. No me molesta que sea como es, claramente sería la mujer ideal para un macho alfa como yo, pero esa forma de tratarnos, no es la adecuada y no ha mejorado mucho en este tiempo entrenándonos, comentó su pu que se quejaba con sus compañeros. Por un momento creí que sería un sueño con lo hermosa que es, pero la verdad es que luego empezó a tratarnos de esa forma y no deja de ser un sueño pero a veces siento que es la peor pesadilla de todas, por eso doy mi distancia le respondió Hulk quien había dejado de ser un poco más tímido con sus compañeros gracias a los comentarios de sus mejores amigos Rida y Saiko quienes les insistían en que sea más abierto. Son unos pervertidos, sin embargo debo estar de acuerdo. Esperaba algo mejor de ella en todas estas semanas que tenemos como equipo, al menos en su forma de tratarnos. Eso solo me provoca más ganas aún de irme de la aldea, comentó Aisu quien estaba recordando sus días tranquilos con su hermano Aku y con su tutor Zabuza, su último recuerdo de familia. Ya empezarás de nuevo, lo has dicho siempre pero nunca has querido contarnos la razón real, comentó con confianza su pu quien siempre intentaba averiguar algo nuevo de su compañera, ya que a pesar de su gran ego, había demostrado en muchas ocasiones, que era un chico que gustaba de hacer amigos y ciertamente, se había engañado la amistad de Aisu y Hulk. No lo haré y aunque quisiera, no puedo hacerlo. Que te sirva de consuelo que al menos estoy de acuerdo contigo, pulgoso contestó cerrada pero divertida por la pequeña amistad generada con sus compañeros. Si no puede decirnos, es por algo. Es mejor no insistir tanto, su pu comentó Hulk. Anko decidió acercarse, no para romper la conversación, sino para unirse, pero en el momento de hacerlo, todos se quedaron callados como intentando evitarla. Eso realmente le hizo daño, pero no podía culparlos, porque fue algo que ella misma provocó. Sin embargo, decidió iniciar con algo que los acercara más. Gusanos, ¿qué tal si entrenamos un poco mientras viajamos? Así el estrés no será tanto dijo la pelimorada sonriente. ¿Qué será ahora, sensei? Preguntó a Aisu de forma distante, poniendo las claras barreras. Control de chakra. Tuvieron un poco de entrenamiento en la academia y los felicito por ello, el ocaje en verdad que se puso manos a la obra, para sacar una buena generación con ustedes, pero es hora de que pasen al siguiente nivel. Miren y aprendan, contestó Anko mientras comenzaba a caminar en el agua sorprendiendo a los chicos. Los tres genin quedaron atónitos e incluso Hulk un tanto boqui abierto. Ninguno había visto a alguien hacer eso antes, ni siquiera a Aisu. Es mi turno. Corrió Suku, definitivamente lo haré dijo Suku, pero al momento de entrar al pequeño río, recordó algo, aún no sabía cómo hacerlo. Tranquilo cachorro, está más al pendiente como tus compañeros. Dijo Anko entre risas, bien, como ya saben, en el entrenamiento de la caminata en los árboles, la cantidad de chakra debe ser precisa y constante, porque podrías no adherirte o destrozar el árbol, sin embargo, en el agua solo debe ser precisa y maleable, ya que con las vibraciones e ondulaciones que tienen los cuerpos de agua, su superficie se vuelve cambiante a cada segundo, así que su chakra debe ser igual de cambiante en proporción a los movimientos acuáticos. Y si no, ocurriría esto, de un momento a otro Anko cayó dentro del riachuelo el cual le llegaba hasta los muslos, pero que aún así le chapoteó mojando la mayoría de su falda y camisa de malla, provocando que se ciñera a su cuerpo. Un par de hilos de sangre resbaló de Hulk y su puo en el puente bajo de sus narices. Anko-sensei, debería tener más cuidado comentó Hulk mientras se apretaba la nariz. Eres tan tierno Hulk-kun. Habló juguetonamente Anko, bien, ya entendieron la explicación, el resto es trabajo de ustedes. Como vieron, el punto es acumular ese chakra en la planta de los pies, y moldearlo a consecuencia de los cambios provocados en el agua. Acamparemos acá para estar al pendiente de sus resultados, yo mientras tanto, buscaré leña para una fogata añadió Anko caminando fuera del riachuelo. Una vez que Anko se alejó, los tres chicos se miraron como viendo el cambio en su actitud, algo que quizás les hizo ver que tal vez la juzgaban antes de tiempo sin entender sus razones. Me siento un poco mal, se ve que al menos está intentando integrarse con nosotros comentó Hulk apenado, volviendo su mirada hacia donde se fue Anko. En parte se lo buscó, pero no quita que tal vez nos hayamos excedido. Quizás deberíamos darle otra oportunidad pero de a poco, porque esos entrenamientos eran realmente cansados dijo Suku, dando su punto de vista mientras Nikola ladraba apoyando a Linuzuka. No me ofenden esos entrenamientos. Me molesta su falta de preocupación en el peligro que podamos correr. Entiendan algo par de tontos, tal vez lo que quiere es hacernos fuertes y esa es su manera, para que podamos sobrevivir a todo, así que de sus entrenamientos no me quejo, sin embargo, también siento que trata de ganarse nuestra confianza con esto zanjó el tema Aisu, mientras caminaba al agua para practicar el ejercicio. Flashback Aku y Aisu se encontraban en el bosque que estaba justo al lado de la cabaña donde vivían con Zabuza. Los hermanos estaban practicando su puntería, cuando el espadachín decidió que era momento de hacer algo nuevo, así que se levantó y tomó su espada en manos. Mocosos, es hora de probar que también lo hacen, así que tendremos una lucha. Peleen conmigo como si quisieran matarme, solo así tendrán una chance comentó el portador de la Kubikiri Bocho. Pero Zabuza-san, no pode, comentaba Aku siendo interrumpido. No fue una petición, fue una orden de Joen Claro Zabuza, dando un corte desprolijo que los dos niños pudieron evadir sin problemas gracias a la agilidad que pudo darles el tiempo de entrenamiento con el espadachín. Los niños tomaron Kunais en mano y se lanzaron al ataque corriendo en direcciones distintas para hacer un ataque de pinzas, táctica que consiste en atraer la atención del objetivo hacia un punto en específico mientras es atacado a la vez desde otro lugar, lo que deja huecos en su defensa y conlleva a su derrota. Sin embargo una vez estuvieron cerca, Zabuza dio un giro para luego clavar su espada en la tierra frente a Isu, haciéndola separarse abruptamente y caer al suelo debido a que no esperó tal movimiento, mientras en su mano libre Zabuza empuñó un Kunai con el que desvió el de Aku, el cual atacaba a su izquierda y luego dio una patada mandando al chico a volar por la fuerza del golpe mientras este volvía a tomar su espada en manos. Deben entender algo, si no están preparados, morirán, mi trabajo ha sido protegerlos desde que los recogí, sin embargo, eso no significa que deba mantenerlos bien y a menos que los entrene duramente, no serán capaces de hacer frente a peligrosas situaciones para ambos, comentó el espadachín tomando una posición de ataque nuevamente. De vuelta a la realidad luego de ese recuerdo, Aku sonrió y corrió al agua. Una vez estuvo frente al riachuelo, puso un pie con cuidado, logrando mantenerse pero al momento de colocar el otro, cayó estrepitosamente. Lo tenías merecido, gruñona carcajeaba su puh mientras Ulb tenía una risa más controlada. ¿Qué dijiste idiota? ¿Acaso quieres que te patree el trasero? Respondió a Isu mientras se levantaba toda empapada. Cuando quieras, amargada retó su puh mientras miraba retador y mostraba sus colmillos. Prepárate, Sarnoso respondió a Isu mientras se apoyaba para salir del riachuelo. Oigan, chicos, no se peleen. No hace falta ser agresivos con el otro, comentó Ulb tratando de calmar a sus compañeros y posándose en medio de estos. Los chicos que iban a batirse en un vuelo respondieron con un gruñido y un bufido respectivamente. Los tres integrantes del equipo 8 se calmaron y se prepararon para seguir entrenando tranquilamente mientras Anko veía todo oculta desde un árbol, sonriendo gracias a la actitud que tenían sus alumnos. Montañas Canaví 24 de febrero del año 846 Los miembros del equipo 6 iban en su tercer día de viaje junto al carruaje de caballos de su cliente el cual era un hombre de pequeño tamaño y algo rechoncho, usaba lentes y una túnica gris sobre unos pantalones negros. Tenía cierto aire de inteligencia sobre él y resultaba una persona amable, se llamaba Lora. Lora, era un importante científico que se estudió en Chanokuni y con lo cual daría importantes avances tecnológicos o científicos hacia el lugar donde se dirigía actualmente o al menos esa era su meta y no estaba lejos de ser cumplida. Luego de la fama que se ganó entre los civiles y lo respetado que es entre ellos casi obtuvo un puesto en un consejo civil, de no ser porque todos los civiles parecían gatos y perros por obtener dichos puestos, debido al poder que eso traía y además de que no se había establecido definitivamente en ninguno de los poblados en los que ha estado viviendo para seguir sus estudios. ¿Lora-san, que ha sido lo más increíble que ha hecho en sus viajes? Preguntó divertido Naruto, quien siempre era el que más hablaba mientras sus compañeros Kuinge y Wao eran más serenos. El hombre volteó sonriente por la pregunta del niño. Le gustaba la curiosidad de las personas. Su propia curiosidad lo impulsaba en sus avances científicos. Bueno, me alegra que me preguntes, Naruto. Lo más importante creo que ha sido una forma de acelerar el estudio de la sangre gracias a un aparato que tengo entre mis cosas, me costó mucho tiempo hacerlo, pero es la mejor forma de aportar algo como civil cuando no hay ninjas médicos disponibles. Eso suena realmente increíble Lora-san, Datevallo comentó Naruto. A pesar de no haber tenido suficiente información, fue lo suficiente para que no entendiera, ya que en días pasados, inició una conversación parecida y todos siguieron el tema pero él era el único que no entendía nada de lo que decían. Así que agradecía que no alargaran más en temas científicos, no porque no le importaran, sino, por su lentitud de procesar esas palabras. ¿Eso lo hizo en Chanokuni, Lora-san?, preguntó Queen al cliente quien se sorprendió por su deducción. Sí, ¿cómo lo supiste amiguito?, respondió el cliente aunque el mote seguía sin agradarle a Queen desde los días anteriores, pero no era nada que pudiera hacer al respecto. En la academia nos detallaron aclararon algunas cosas de varios de los países así como las ramas en las que se desempeñan mejor comentó deductivamente y guau quien se mantenía sin emociones visibles y tranquilo tras sus gafas de sol. Sí que les enseñaron bien dijo sorprendido Lora por las enseñanzas de estos niños. Es de esperarse. Lastimosamente se requirieron un par de problemas para tener que elevar lo enseñado al alumnado y aunque agradezco lo inteligentes que son los chicos de mi equipo, hubiera querido que mi hogar no pasara por ello comentó Yamato a nadie en específico aunque todos pudieron escucharlo y los chicos dedujeron que se debía al incidente con el bijuro de 9 colas. YAMATO SENSEI ¿Usted estuvo ese día presente? Preguntó Naruto tratando de averiguar algo al respecto. Será tema para otro momento Naruto, por ahora centrense, estamos cerca del lugar de reunión y debemos darnos prisa respondió Yamato en lo que los chicos retomaban la seriedad en sus posiciones. Ahí contestaron los chicos. Uno de ellos estaba un poco preocupado, porque algo en su interior se alborotaba según iban acercándose más a su destino. Se siente como cuando el ocaje me contó lo de ser Hinchuriki, aún me pregunto si debería decirles algo al respecto a mis amigos, o a mamá. Pensó el rubio mientras trataba de ponerse serio pero sentía como sus emociones estaban siendo alteradas por el inquilino en su interior, que trataba de controlar esas malas emociones que lo albergaban. La formación en la que iban dejaba el carruaje en medio, mientras que Yamato iba al frente, siendo la fuerza más grande del equipo además de la persona con más experiencia y sentidos desarrollados por la cantidad de misiones. Los lados eran resguardados por Naruto y Kuin, quienes tenían buenas habilidades en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y a media distancia mientras que la retaguardia era cubierta por Iwao, que debido a que su estilo de pelea era más un apoyo que otra cosa, a pesar de que tenga buenas bases en cada uno de los puntos de un ninja. Luego de caminar otros 15 minutos en silencio, llegaron al lugar. Se hallaba un cartel al lado del camino que señalaba la delimitación de la zona alcanzando los límites de Tsuchinokuni, antigua nación rival en la última guerra ninja de Konoha, aquel que fue diezmado y completamente vencido, y que aún mantenían roces con dicha nación. El equipo decidió tomar asiento en el lugar mientras estaban alertas. No había tiempo para descansar del largo camino que habían tomado durante todos estos días, cosa que por supuesto los tenía agotados ya que dormir en la intemperie fue muy molesto según las palabras de Kuin, quien extrañaba mucho su cama y algo que seguramente su padre le reprocharía. En pocos minutos, un equipo de ninjas provenientes de Wakakure, fue visto en el horizonte y acercándose a un paso moderado liderados por un extraño, pero enorme sujeto de armadura rojiza en todo su cuerpo, también llevaba un sombrero de paja color rojo, y en la espalda sobre su armadura, había una especie de extensión adherida con forma de chimenea pequeña, la cual emitía vapor. Su cara también estaba cubierta por una coraza, dejando únicamente a la vista sus ojos de color rojizo, los cuales parecían llenos de odio y resentimiento, casi como un animal enjaulado que solo quiere libertad. Cuando ya por fin estuvieron frente a frente, el sol estaba poniéndose, por lo que antes de hacer los respectivos saludos, el portador de dicha armadura, se volteó hacia su equipo de genio. Pese a lo que quieran creer o pensar de las personas frente a nosotros, acamparemos aquí hoy. Así que diríjanse a reunir leña, mientras yo hablo con el encargado de este equipo, ordenó el portador de la armadura, y sus alumnos se dirigieron hacia el bosque a hacer lo que se les ordenó, mientras murmuraban cosas como asesinoso deberíamos acabarlos antes, de que sean un problema y nos ataquen ellos a nosotros. Yamato que vio dicha interacción, se dio cuenta que el sensei frente a él, era alguien bastante distante y que iba directo al grano sin importar la situación, algo que hablaba mucho de su personalidad y de sus. Mucho gusto, soy Yamato, el encargado de entregar al cliente a su equipo dijo el honin extendiendo su mano, algo que el portador de la armadura correspondió. Mi nombre es Han. Agradezco su buen trabajo. Acamparemos juntos hoy por la hora, espero que no haya problemas comentó con su voz grave y distorsionada el ahora nombrado Han. No hay problemas por mi parte, espero que podamos llevarnos bien comentó Yamato, mientras se volteaba a ver a su equipo para darles algunas indicaciones. Chicos, busquen agua y cazen algo para que cenemos todos. Ahí respondieron los chicos mientras se movían en un grupo en formación triangular, con Iwao al frente para estudiar las áreas, y Naruto junto a Queen cubriendo sus espaldas y atentos para atender cualquier problema al frente de inmediato. La verdad es que a Yamato le costó, pero luego de varios golpes dirigidos y una intensiva charla a los tres, comprendieron y empezaron a moverse como lo que eran, un equipo. Aunque el ser amigos, ayudó con ese problema. Frontera de Tsuchinokuni después de un par de horas con las tiendas montadas, y la mayoría del grupo durmiendo mientras los senseis hacían guardia, Naruto se levantó con unas impresionantes ganas de ir al baño, como era de costumbre y antojoso según las palabras de Queen, salió de la tienda, algo que llamó la atención de Yamato. ¿Hacia dónde vas, Naruto? Preguntó el sensei mientras miraba al recién levantado el cual se estiraba y tallaba sus ojos mientras bostezaba. Tengo que ir a mear, dijo quejándose por las ganas acumuladas, pero también ocurre algo que quería preguntarle, ¿por qué el sensei del otro equipo es tan distante con sus alumnos? La verdad Naruto, no lo sé, sin embargo ha de tener sus razones, algo que puede que aprendas en el futuro, es que a veces las miradas de las personas, dicen más que sus acciones o palabras, lo leí en un libro y creo que era verdad, contestó con una sonrisa inocente mientras se apenaba por no esclarecer las dudas de su alumno. ¿Va a seguir con esas lecciones de libros, son muy aburridos? Datevallo respondió el rubio con su sonrisa zorruna mientras se dirigía hacia los árboles separados del lugar de acampado para ejercer su necesidad. Luego de encontrar un árbol apropiado, pudo esbozar un suspiro de satisfacción por la liberación de su orina. Luego miró a los lados y notó gracias a la luz de la luna, al hombre de la gran armadura sentado mirando hacia el cielo. ¿Qué hará ese sujeto allí solo? Preguntó el rubio a nadie en específico mientras se dirigía al lugar. Luego de un momento de acercarse, notó que el hombre se volteó a mirar hacia donde él estaba y sabía que fue descubierto, sin embargo, no actuó de manera hostil así que decidió acercarse a conversar. Hola, mi nombre es Naruto. ¿No puedes dormir, viejo? ¿Cómo te llamas? Así no tendré que llamarte viejo, a las personas mayores les molesta, dijo con una sonrisa. Nueve, tardaste en acercarte, respondió Han. Nueve, qué raro nombre, date vallo, dijo Naruto provocando una mirada divertida del portador de la gran armadura. Mi nombre es Han, enano, eres el más aceptable que se me ha acercado, comenzó Han dejando perdido al chico. Un gusto Han, pero, no entiendo nada de lo que estás diciendo. No eres como el resto de humanos que nos rodea, sé tu secreto, dijo Han llamando la atención del rubio. ¿Mi secreto? ¿A qué se refiere? Dijo Naruto tragando saliva y empalidecido por lo que este sujeto pudiera saber. ¿Eres un Kinchuriki, al igual que yo? ¿Cómo lo supo, espera, eres igual que yo? Dudó de preguntar el rubio pero aún así lo dijo al darse cuenta de lo dicho por la persona junto a él. Soy el Kinchuriki del Gobi y tú del Kyuubi, lo sentí gracias a mis habilidades. Se suponía que debía mantenerlo en secreto, date vallo comentó al aire el rubio. Espero que lo mantengas así, es por tu bien muchacho, dijo el hombre, mientras le generaba otra duda al rubio. ¿A qué se refiere? Si tus amigos supieran la verdad, te rechazarían como el resto de las personas. Los humanos no comprenden nuestra existencia. ¿Mis amigos? Habló Naruto nervioso antes del levantarse con enojo, claro que no, mis amigos jamás me abandonarían. Han suspiró y siguió mirando el cielo estrellado como si fuera lo más bello del mundo. El rubio decidió dar vuelta y regresar al campamento, pero fue detenido por la voz del gran Kinchuriki. Te contaré algo, cuando era un mocoso igual que tú, comenzó Han, tenía la duda de si contarle a mis amigos y personas allegadas mi condición de Kinchuriki. Esas dudas se calmaron en el momento que lo hice, todo fue mil maravillas y colores, me sentí feliz de tener el apoyo de todas las personas cercanas a mi, pero un día perdí el control tratando de usar el chakra del hobby y le causé daño a unas personas de mi viejo hogar, algo que generó que todas esas personas se distanciaran de mi y me dejaran con un gran vacío. Si te parece extraño que prefiera estar solo o distanciado de los demás, la verdad es que prefiero mantenerme alejado de los humanos y quedarme con los animales quienes son más leales que cualquier otra persona y juzgan menos que ellos. No quiero perderlos, comentó Naruto mientras apretaba sus puños y derramaba lágrimas por el temor que le daba a volver a quedar solo como cuando era un niño sin hogar. Es mejor que no digas nada y no confíes en nadie. La soledad es la única amiga de un Kinchuriki. Espero que te sirva de lección. Naruto regresó a su tienda con un solo pensamiento en su cabeza. ¿Lo abandonarían si supieran que él es un Kinchuriki? Montañas Canabí 25 de febrero regañó 846. El equipo 6 iba tranquilamente de regreso a casa con un pergamino sellado donde tenían el resultado de su misión con un rotundo éxito o algo que los tenía contentos a todos, excepto a Naruto, que aún pensaba en la conversación que tuvo por la madrugada con el portador de aquella armadura roja, Anu. Lo marcó dicha conversación, ya que todas las dudas que tenía sobre contarles a las personas cercanas a él se acrecentaron. Sus amigos, su primo Kuin, Tsunade, y los dueños del puesto y Chiraku podrían alejarse de él, con miedo de lo que pueda causarles. No, no puedo decirles, no quiero estar solo de nuevo se decía Naruto, quien estuvo callado todo el camino de regreso para extrañeza del equipo ya que, no sabían lo que le ocurría y Yamato, decidió ser el primero en hablar. Naruto, ¿te ocurre algo? Comentó el Honna a cargo del equipo, quien detuvo el paso. No Yamato Sensei, no se preocupe dijo algo apenado el rubio, tratando de ocultar lo que lo molestaba mentalmente. Si tú lo dices, te creeré dijo Yamato revolviendo su cabello. No haga eso, comentó un poco molesto el rubio y luego de pensarlo, decidió comentar algo, Yamato Sensei, creo que deberíamos ir junto con el equipo de Wakakure a apoyarlos comentó el rubio. ¿Por qué crees eso, Naruto? Preguntó Kun. No me sentiría bien sin saber que todos llegaron bien, Ansan y Rorasan fueron buena compañía, Datebayo contestó con una sonrisa el rubio. ¿Hablaste con An, Naruto? Preguntó Yamato con una mirada seria. Le pregunté sobre, sobre un método para volverme más fuerte, puede que en Wakakure tengan un método diferente, comentó el rubio distrayendo el tema. 30 minutos desde emprender camino a Wakakure An caminaba tranquilamente con su equipo, que resultaba una piedra en el zapato para él, y el cliente que iba sumido en sus pensamientos y en silencio mientras seguía el camino al lugar que se dirigían. Sin embargo, de un momento a otro, detuvieron el paso y An hizo unas señas de manos a sus genin, que entendieron perfectamente por lo que tomaron formación, mientras el hombre de la armadura estudiaba su entorno y tomaba una posición de batalla. ¿Qué sucede? Preguntó con temor Lora mientras miraba la preparación del equipo. Estamos siendo acechados comentó una niña menuda de cabello corto color azabache. De un momento a otro, una gran guadaña que iba conectada a un cable de acero salió disparada del bosque, golpeando el lugar donde antes estaba An el cual había desaparecido con un gran salto hacia la copa de los árboles. La guadaña destrozó el piso. An ordenó con un grito a sus alumnos que se alejasen, para que ellos y su cliente no resultaran heridos. Una risa maniática se escuchó de entre los árboles. Esto será entretenido, te estuvimos buscando comentó un tipo de cabello plateado peinado hacia atrás. Sus ojos eran de un violeta oscuro y llevaba una túnica de cuerpo completo negra con un diseño de nubes rojas sobre ella. Cállate idiota y solo hagamos el trabajo comentó otro tipo que salía de la misma zona del bosque junto al dueño de la guadaña. El otro sujeto usaba la misma túnica que su compañero pero tenía la cabeza totalmente cubierta por una especie de máscara de tela, que solo dejaba a la vista unos ojos inyectados en sangre y de color verde. ¿Quién demonios son? Preguntó An desde el árbol en el que se encontraba. Te estuvimos buscando, Dobby. Fin del capítulo. Te